Muy buenas tardes amigos y suscriptores del canal de finanzas, presten atención, mucha atención porque estos son el tipo de noticias que nos dan a demostrar a nosotros que hay mayor adopción de las criptomonedas Sí señores, tal cual como dice el título, el banco Chase, el banco más importante de los Estados Unidos va a lanzar una cripto wallet, ¿cómo sabemos eso? Ha estado trending JP Morgan Wallet, ¿por qué? Porque JP Morgan que son los dueños del banco Chase, ¿ok? Es como ABC y Google, ¿ok? Es como Meta y Facebook JP Morgan son los dueños del Chase, han registrado la palabra, ya han registrado como registrar el nombre JP Morgan Wallet, aquí está, obviamente la gente que son pro Bitcoin lo van a hacer creer que esto será una cartera solo para Bitcoin y no, no es así porque mira como pone Bitcoin archivo Noticias de último minuto, JP Morgan Wallet está ahora registrada para Bitcoin en Crypto Service por lo menos pone Bitcoin en servicios de criptomonedas, pero mira Documenting Bitcoin, ¿cómo pone la noticia? Los maximalistas siempre van a poner la noticia a su favor JP Morgan ha registrado una cartera para Bitcoin, eso es lo que está diciendo aquí, a Bitcoin Wallet No es Bitcoin Wallet señores, aquí está el registro de Ohio, es el registro de la palabra JP Morgan Wallet Van a lanzar una cartera y lo primero que tienen que hacer es registrar ese nombre El nombre oficial del producto que van a lanzar y aquí están los detalles Y no es como que yo a lo primero lo vi y dije, yo dije déjame asegurarme porque puede ser que sea una cartera para su misma aplicación de banco, que le quieran llamar así Y no señores, fíjate que dice aquí Financial service, principalmente proveer pagos electrónicos y transferencias virtuales Proveyendo electronic transfer y virtual currency Virtual currency Para el uso de los miembros de online community via a global computer network Financial exchange of virtual currency Cryptocurrency payment O sea, ven lo que le digo, hay que poner atención a este tipo de noticias La adopción a un nivel máximo que va a llegar tarde o temprano Tal vez ellos se quieren preparar para cuando los Estados Unidos comience a regular las criptomonedas Ya ellos ser los que están adelante, señores Y yo sé que hay muchos maximalistas que van a estar en contra de esto No, que JP, pero yo te voy a decir la verdad Yo necesito ver más regulaciones Y si el gobierno de los Estados Unidos lanza una moneda estable Esta persona que está aquí, yo principalmente vendo mi USDT Vendo mi BUSD y vendo mi USDC Y lo meto todo en esa moneda estable de los Estados Unidos Así que puede ser que JP Morgan Chase Bank se está preparando para esto Y bueno, lanzaron su... O bueno, no lanzaron, registraron ya el nombre Fíjate JP Morgan is now registered para virtual currency transfer Crypto payment processing Virtual checking account And financial service The USPOT granted JP Morgan application Esto fue el 15 de noviembre que le dieron el nombre Ahora que se publica, pero esto le dieron el nombre el 15 de noviembre Screw the... Hello JP Morgan Que se joda shape switch ¿Qué es eso? Ok, no, no sé qué es eso JP Morgan Es una muy buena noticia de adopción En verdad el mercado todavía no ha sentido esto Ok, así que es un buen momento Si usted dice ¡Uy papi! Ahora sí ¡Pum! Porque esta noticia Ahora es solamente registrando el nombre Cuando ellos saquen esa cartera El impacto que va a traer eso Tú tienes que estar preparado Recuerda Yo no hago video para decirle Eh... Que comprar Sino Estar preparado Yo no hago video para decirle lo que va a suceder Pero para estar preparado A que sea lo que sea Que vaya a suceder Usted esté listo Bitcoin 16,020 16,028 Ethereum 1100 1113 Y BNB En 256 Muy, 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 muy interesante Mi gente Díganme que ustedes piensan aquí en los comentarios Y si ustedes obtendrían esta cartera de JP Morgan Espero que sea una cartera descentralizada Eso sería genial Aunque no creo Pero que ya todo el mundo diga Vamos a darle libertad a la gente Ya las criptomonedas vinieron para quedarse El que quiera Vamos al mambo Dale un like si el video te gustó Y déjame en los comentarios Si ustedes comprarían la moneda estable De los Estados Unidos Marciano Finanzas Cierra sesión Y déjame en los comentarios Y déjame en los comentarios Y déjame en los comentarios Y déjame en los comentarios